De todas las mujeres que conocí A ti yo te elegí Por ser la más hermosa Por dentro y por fuera Un ser maravilloso lleno de bondad Para ser la compañera perfecta La mujer ideal Y hoy, después de tantos años Te doy las gracias Por ir de la mano conmigo Por ser tal como eres Por hacerme sentir tan especial Por llenarme de amor en nuestras vidas Y darme felicidad Gracias mi amor Por hacer mi vida perfecta Y por ser mi mujer ideal Te doy las gracias Por fijarte en mí Por darme tu amor Por ser mi mujer ideal Por favor No cambies Me gustas mucho Tal como eres Y toda mi vida Me vas a gustar Porque cada día Me enamoras más y más Y hoy, después de tantos años Te doy las gracias Por ir de la mano conmigo Por ser tal como eres Por hacerme sentir tan especial Por llenarme de amor en nuestras vidas Y darme felicidad Y darme felicidad ¡Gracias!